Música 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 Hoy queremos compartir con ustedes un rancho por acá Pues en medio de estos paisajes, en medio de nopaleras, acá de estas barrancas Un rancho que con el tiempo se quedó solo, en su tiempo fue un rancho muy importante De la familia Miranda Este rancho se encuentra, es vecino por acá de una comunidad que se llama Totonilco En el municipio de Jiménez del Teul Queremos compartirles este rancho porque me parece muy interesante No solamente las casitas antiguas, sino que también es un lugar mucho más anterior a este rancho Que tiene relación con lo prehispánico, con nuestros antepasados Entonces, vénganse, vamos a mostrarles La gente se dedicaba al ganado, a hacer quesos Aquí sí vivía mucha gente, todos se apellidaban Miranda Y pues se fueron, se fueron por la escuela Se fueron por, pues por el trabajo también Estamos hablando que este rancho lo abandonaron hace tal vez más de 50 años No, no es nuevo Y nada más quedan los puros vestigios de las casonas De piedra Y así, en aquel tiempo así las hacían Y piedras bien acomodaditas Y la piedra pues es duradera Ahí están todavía las bardas En la altura de ese cerrito Esa piedra gigante Se encuentra la cruz de aquel tiempo Miren, todavía está ahí La cruz de madera Se dice que Que eso alejaba a las brujas A mí no me las crean De hecho en este rancho La gente La gente que es de por aquí vecina De la lagunita De la comunidad de Potrero No me dejará mentir Que aquí asusta Se dice que aquí asusta Aquí sería bueno venir en la noche En la noche para Para ver si captamos por ahí un fantasma Aunque la verdad me da miedo Pero pues ya queda poco Pues nada más puras pequeñas casonas Y se checan esta barra Pues ya nada más es Nada más queda una barra de adobe De hecho si le movemos Tal vez se caiga hasta con el viento Ya nada más queda eso Con pura gordita Aquí ve muchos niños en su momento Y compartirlo con ustedes Digo porque esta es la realidad De nuestros Zacatecas Y hay cientos o miles de ranchos Que abandonados así como este Hay alguien de los que nos están viendo Vean este video Para que les traiga Bonitos recuerdos Alguien de los que De gente que vivió aquí en su momento Su papá, su abuelito Estaba en este espacio Lo llenaban de vacas En aquellos tiempos Y aquí se ordeñaban las vacas Se hacían quesos Híjole pues que chulada Ha de haber sido Había mucha vida Pero se fue la gente Miren que bonitos paisajes En serio Miren que chulada Aprovechaban la piedra Y la excavaban Miren Para darles sal a las vacas Para darles de comer Como una especie de pesebre Esta otra le dieron forma Para Es que es una piedra Que no es dura Entonces sí Miren Estos canaditos Aquí se arrimaban las vacas A comer sal Miren quiero que vean esto Mi amigo que nos vio la otra ocasión Nos decía Que estos hoyos Estos hoyos aquí Los hicieron con la intención De que En este espacio donde andamos En este corral Ordeñaban las vacas Y aquí ponían las ollas Si se fijan Está el tamaño de las ollas Son varios hoyos Aquí las ponían llenas de leche Para que no se les cayera Miren que las ollas son redondas de abajo Eran para eso Y aquí hay más Miren Ahí están los hoyitos Y aquí en esta parte Se dice que Que hacían los coleaderos De hecho parece Que tiene forma de un lienzo Estamos hablando de Hace más de 100 años Que aquí se hacían los coleaderos Estamos hablando Que este rancho Por lo menos Tiene 200 años Es un rancho muy muy antiguo Créanlo Y aquí En estas piedras Se ponían los músicos A tocarle allí Miren Aquí se ponían las reinas Y toda esta parte Hasta allá Aquí coleaban Hacían los coleaderos Mirense que aprovecharon Las piedras naturales Imagínense Ahí la banda Los músicos Tocándole ahí Aquí nunca falta el agua Porque estamos Pues escasos metros De una barranca Impresionante Miren Miren que chulada de lugares Este río Este si lo podemos nombrar Río Porque nunca se le acaba el agua Gracias por suscribirse A nuestro canal de youtube Amigos Aquí en Zacatecas Se iba a construir Una presa La presa Milpillas Es una presa No sé por qué Se detuvo ese proyecto Pero es una presa Muy grande Que iba a abastecer De agua A Calera A Fresnillo Y a Zacatecas Capital Entonces este ranchito Donde andamos ahorita Se va a quedar Bajo el agua En caso de que Se haga ese proyecto Quiero que vean esto Por supuesto Allí hay Hay gente Que le ha venido Y le talla una letra Pero no Esto es muy antiguo Vean ustedes El personaje Y de hecho Yo en la otra Vacación que vine El año pasado Esto Ya ven que se ve Muy blanco Como si estuviera Recién hecho No estaba así Yo creo que alguien Vino y le Le volví a recalcar Y le hizo por ahí Algo otra Por ejemplo Esas letras Pero no Esto no estaba así Esto se le veía Muy muy antiguo Y aquí en esta parte En esta barranca Hay varias cuevitas Que tienen relación Con nuestros antepasados No crean Andamos con Con el pendiente De las serpientes Miren Quiero que vean esto Tiene relación Con lo prehispánico Vean Como están Los escaloncitos Esto sería Los que traen Unos botones Muy rebalosas Es para poner el pie Miren Sí Y ahí se va subiendo Hasta esa cuevita Pero acá en esta parte Hay otros más grandes Más Más altos Pues Esta es una plancha Como de una piedra Hagan de cuenta Pero no es dura Es como caliche No se conozcan El caliche Ahora chequense esto Es lo que les digo Que aquí tienen relación Con nuestros antepasados Miren Se fijan Como va el caminito Hacia arriba Con el drone Yo espero ahorita Ver que hay arriba La verdad es que No me he subido Pero esto es para los pies Miren Para hacer esto Vamos que les decía Que traigo unos zapatos Muy rebalosos Miren Si ustedes se fijan Esto es para esto Miren Y sube Y sube hasta arriba Esto sin duda Lo hicieron Nuestros antepasados No me voy a arriesgar Porque Los zapatos Están medio de los balazones Mis botillas Entonces Me voy a caer Pero es para eso Qué bonito se ve Y todos esos hoyitos Miren Pues ven Todos esos hoyitos Están hechos por el hombre Inclusive aquí Hay varios garabatos Pero estos Podrían ser recientes No se entiende Como cruces O sea Que son Pero no todos Son recientes Miren Acá podemos ver esto Ahí se ve Eso está hecho Por el hombre Sin duda alguna ¿Qué es? Pues quién sabe Miren cuántos ¿Cómo se dice? Petrogrifos Algunos no se entienden Hay varias cuevitas Y yo no entiendo Por qué Esos hoyitos Están a esa altura De hecho viene Desde allá Y va así Sobre la piedra Esos hoyitos Que se ven ahí Es un lugar precioso Miren Chéquense Son unas Barrancas Preciosas Y este arroyo Nunca se le acaba El agua Hay que pasar aquí Con cuidado Porque Si no nos la contamos Está muy alto Aquí no les exagero Pero fácilmente Debe tener Unos 50 metros Este barranco Está muy alto Miren Les decía Que hay muchas cuevitas Yo creo que Vamos a subirnos Para arriba Bueno Aparte de las imágenes Del dron Queremos descubrir Qué es lo que hay arriba Vamos a pasar aquí Con cuidado Que está súper Súper alto No Dios Nos libre Que nos caigamos ahí Ay cuidado Cámara bravo Está muy alto Los nervios Nos traicionan Yo quiero caminar Hasta allá arriba Podríamos hacerlos Por esos pollitos Pero No sé qué decirlo Hay riesgo De caernos No tenemos zapatos Adecuados Para eso Pero ¿Por qué van Hacia arriba? Esa es la pregunta Eso de andar Explorando Conocer lugares A mí me fascina A mí me fascina Hacerlo para ustedes Qué mejor Vamos a subir Ahí al pasito A ver si no nos caemos Vamos a ver Qué es lo que hay arriba Porque Como ustedes ya apreciaron Los caminitos Van hacia arriba Yo creo que Por aquí Si lo hacemos A ver si lo hacemos Aquí Santo Dios ¿A qué problema Nos metemos? Y pues ya Después de Hacer Manoma y teatro Subimos hasta arriba ¿Saben qué? Es un bonito lugar Ahorita vamos a ver A ver qué Para dónde van Esos caminitos Porque suben Suben por las piedras Ya ves Ustedes lo miraron Aunque si bien es cierto Hay varias cuevitas Pero no, no Yo estoy seguro Que aquí es otra cosa Mire, vénganse Vamos a A caminar Por cierto Aquí se murió una vaca Quedan los huesitos Y esta sería La mesa de arriba Pero ahora Aunque no se ve nada Aparentemente Pero si ustedes se fijan Ahí está como una calzadita Como algo parejo Y luego está otra Y luego la cima Yo creo que allí el dron Si hay algo Pues ahorita Ahorita nos va a enseñar Qué es lo que hay Es que Estos lugares prehispánicos O lugares muy antiguos Eso así se ven Como simplemente cerros Estamos hablando De cientos o miles de años A ver si con el dron Logramos Mirar algo Pues amigos Espero que les esté gustando Este video Gracias por suscribirse A nuestro canal De youtube Pues continuamos recogiendo Nuestro video Esta vez a Zacatecas Quiero mandarles un saludo A todos Y a todas Los que me están ayudando Para hacer labor social Muchas gracias La única forma que yo tengo De comprobarles Es haciendo las cosas Le mando un saludo A su amigo Mero Puente Espero que les guste Gracias por suscribirse Saludos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!